Música Nosotros somos sinónimos de estilo, venimos de un grupo de Córdoba, AICE, Apocalipsis, Asfixia, Apocalipsis también, Nosotros somos un grupo que nos juntamos para el 2007, para un conciertillo que nos propusieron individualmente, pero nosotros decidimos juntarnos y nada, entonces dimos ese concierto, fue una pasada, fue un mucho éxito y desde entonces decidimos ser la unidad, consolidar el grupo y hasta hoy. Música Estaba trabajando con mi maqueta, que va a salir pronto, son diez temitas, cada uno ha intentado darle un toque de variedad, se va a llamar mi naturaleza. Lo siguiente que estamos preparando, bueno está preparando aquí el DJ, un amistad y luego el trabajo de este hombre y el caramelito. Música O sea, cada uno vamos a sacar nuestro proyecto individual, ya tenemos las producciones, tenemos un par del amistad y nada, va a salir individualmente, dos meses va a salir un trabajo, otro dos meses sale otro, otro dos meses sale otro, y otro dos meses sale trabajo de producción, o sea, estamos en un trabajo de nuevo. Música Tres deseos, tres deseos, ¡buah! Me da tu primero. Me da, soy muy realista con estas cosas, yo deseo, no he sido ninguno, o sea, seguí, estás bien, estás bien y seguí haciendo música, punto. Yo igual, por favor. Yo, salud, amor y dinero. Yo personalmente empecé escuchando falsa alarma, o sea, y luego ya lo típico, escuchar un poco de rap español, estaba volando más la movida, experimentar con un montón de grupos, más como estudiando un poco ahí, estudiando el oído, luego me he cansado con el americano, te da cuenta que es una evolución que otro tipo de música, vuelve a chupar, o sea, al fin y al cabo, empecé con falsa alarma, y a día de hoy, pues, lo principal son los grupos hardcore americanos, desde el rollo oriental, duro de Womban, hasta el hardcore bailongo de Onix, o sea, yo tengo como eso. Yo, así, últimamente que escuché Mika 9, 2, 1, 3, un grupo bastante bueno, salen un 2 por ahí, tiene cosillas, son los que así últimamente más escucho. Y desde que empecé, pues, lo típico, ¿no? Empiezas escuchando la primera mierda que te pasan, y luego ya están metidos en la movida, ¿sabes? Y aquí en línea. Yo, poquita cosa, empecé picándome con los vídeos de tu tablet, y también con el rap en español, los cortes y esos, americanos, ya, y picados, y ya, casi, también, arcos de dos putas, y con los plásticos, ¿sabes? ¿Qué es lo que te gusta? 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 No dar al rap no quitaría nada, o sea, todo es necesario, lo bueno, lo malo, lo negativo, lo positivo. Lo negativo te da, o sea, te ayuda a ser más fuerte, y lo positivo te da ánimo, yo no quitaría nada, tío. Me mantengo en la misma postura. Yo creo que todo pensamos. De todo hay que aprender. Como ya hemos vivido en los dos mundos, hemos visto las dos cosas, y estoy contento siempre. Música, música, deporte. ¿Sapping? No sé, salir de fiesta, estar con los colegas, salir con mis chicas de fiesta, no sé, las cosas que hacen feliz a una persona, o sea, tener tu estabilidad y ser feliz la vida. O sea, lo que te gusta siempre, o sea, deporte, música, un buen rollo siempre, tío. Luego hay otro tipo de personas que les gusta el fumeteo, estar tranquilo en casa, salir como tú, así. Y yo cualquier cosa, me he tratado de la música, y los platos, y... todo el tiempo descubriendo cosas. Música. Pues somos sinónimos de estilo, aquí en Cabra, y nada, ahí se asfixia DigiDismo, nuestro trabajo, si buscáis sinónimos de estilo, o sea, sinónimos de apótrofe, estilo escrito en inglés, Cuidado. Cuidado. Cuidado de equivocar. Pues encontrarán millones de cosas nuestras, vídeos, temas, conciertos, carteles, pero eso buscadlo, o sea, estáis en Google y todo. Y nada, pues bueno, un saludito y... nada, que vaya todo bien. Que vaya todo muy bien, chavales. Música. Música.